Muy buenas a todos y estamos aquí en un nuevo vídeo de FIFA y bueno, me he creado un nuevo canal porque antes estaba subiendo los vídeos en el canal de mi padre pero ahora tengo mi propio canal y bueno ya os saldrá pero se llama FIFA y Spider-Man Games y espero que os guste tanto este vídeo como os gustan en el canal de mi padre uff, ahí casi me voy esta vez no lo tengo hackeado que lo dije en mi primer vídeo de FIFA vale, Soler Soler se la pasa a Gómez 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 fuera de juego si no vais a oír a Manolo Lama y Paco González comentar es porque lo tengo desactivado uff, Gil Gil para Soler Soler para Gómez Gómez se pira Gómez se va Chuto con Gómez y Paradón como habéis visto ya no lo tengo hackeado pido que se acerque Soler es chuto como veis ya no lo tengo hackeado ¿Falta? vamos a... bueno, no vamos a verlo así que yo lo que suelo hacer cuando pasa más de 10 minutos el partido es pues reiniciarlo pero en este caso no lo voy a hacer porque estoy en un vídeo se nota mucho que está acá que está muy cambiado se nota un montonazo chaval uff, uff de cara y... fuera de juego del rival paulista se la pasa a Rasik Rasik pasa con 4-2 para Gómez 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 no llego Gómez 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 ahí hubo falta hubo falta Alderete tarjetita amarilla uff 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 vale Soler 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 Carlos Soler uff 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 pensé que se la podía ver arreba pensaba que se la podía arrebatar y es que lo iba a hacer pero como veis ha protegido muy bien el cuero o sea el balón y ahí es que se nota un montonazo tarjetita amarilla como lo sabía uff 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 para nooo voy perdiendo 0 a 1 uff uff se la he pasado a no se quien costa costa se la quería pasar a maxilliam gómez pero lo prohibieron y voy perdiendo y vamos a ver como se pone la segunda parte ahí estamos no se a quien se le he pasado a que des oh a la arrebato la arrebato la arrebato falta 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 y voy a hacer cambio maxilliam cómez por marcos andres no me quiero arriesgar a perderlo no quiero tener un delantero menos correría correría para rasik que no llega pero la arrebata rasik rasik para marcos andres se la querían robar pero tiene que des que des que des que des que des y y ahora vale no le he no le he tirado pero al menos he recuperado la posesión y me la han arrastrado vale vale fuera el juego gedes por hugo duro vale he cambiado a gedes por hugo duro dice que hay falta a ver si saca tarjeta o no tarjeta amarilla para rasik y mira justamente lo voy a cambiar y me voy a poner en la barrera con lato y para des y yesen vale la tengo con brayan 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 se la pasa hugo duro chuto gol 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 con 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 duro parece que no pero cuando pasa el tiempo se nota mucho el cambio de los jugadores o sea como han crecido y tal marcos andrés marcos andrés marcos andrés menudo arrebatamiento vale vale hugo duro se la pasa marcos andrés chuto se la paró se la paró se la paró se la paró falta y me saca tarjeta amarilla con soler costa porca ya vale se la arrebato vale fuera de juego fuera de juego justo en el mismo lugar que se cometió la falta uh hay estado a punto de marcar otro gol amigo vale se la robé con Gabriel Paulista que se la pasó a Gaya 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 no paro de avanzar con Gaya oh 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 gol 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 en el tiempo de descuento golazo y parece que iba a perder pero al final he cambiado las tornas en la segunda parte y espero que os haya gustado mucho este vídeo bye 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 bye